¿Qué tal? ¿Cómo están? Les voy a mostrar cómo es el manejo de los tanques y la logística aquí en Body Dive. Esto lo hacemos todos los días antes de salir a bucear. Estamos dentro de la estación de tanques, del depósito de tanques llenos en el drive-thru de Body Dive. Todas las mañanas venimos o todas las tardes y tomamos estos tanques y los cambiamos por los tanques vacíos que traíamos de las inmersiones anteriores. Entonces vamos a tomar estos tanques de Nitrox que están aquí, los vamos a analizar en la estación de analizado y los vamos a cargar en la camioneta antes de salir. Una vez analizados, los tanques se registran como corresponde y se los carga en la camioneta. Para aquellos buzos que no tengan certificación de Nitrox, tranquilamente se puede bucear con aire, en cuyo caso solamente se controla la presión. Ya con los tanques cargados, partimos al sitio de buceo. El sitio de buceo de esta tarde es Salt Pier, uno de los más hermosos de la isla. Las condiciones climáticas para este buceo nos acompañaron, son súper favorables, el cielo prácticamente despejado, 29 grados en superficie y sin olas. Esos 29 grados y sin olas nos van a acompañar el resto del viaje. Nos vamos preparando y nos vamos equipando para entrar al agua. Las vistas que nos ofrece Salt Pier son fantásticas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! afterlife Los peces ángeles reina son uno de los más bellos en mi opinión. Muchísimos Georgina Los tarpones en un estado letárgico durante el día Van a estar muy activos durante la noche Pero por ahora, fíjense, inmóviles Este es otro tipo de pez ángel El pez ángel francés En Salt Pierce suelen encontrar siempre barracudos dando vueltas ¡Gracias! Bueno, vamos volviendo a la superficie Acomodando los equipos, volviendo a la camioneta Y vemos el log Fuimos a una profundidad máxima de 20 metros Con una temperatura ideal, 27 grados La visibilidad excelente como siempre Y un tiempo de buceo de 50 minutos El equipo de buceo fue Cristian, Daniel y Diego Por otra parte, el gas como ya vimos fue de 32%, usamos un shorty de 3 milímetros, 4 kilos de lastre, entramos desde costa y terminamos con un CNS del 14% Espero que este video les haya gustado Como ya les he dicho, tenemos varios más de buen aire para compartir con ustedes Pero no dejen de suscribirse al canal, así tienen los últimos videos al alcance Y por favor recuerden dejarnos sus comentarios Ya que con esto vamos a ir creando el contenido de los próximos capítulos